La onceava y última mesa del Coloquio de Teoría Crítica de las Américas. Tenemos tres ponentes, vamos a tener 20, 25 minutos aquí. Terminamos a las 8, así que yo creo que tenemos como quiera tiempo después de eso para algunas preguntas o debate. Empieza la doctora María Cristina Ríos Espinosa con una ponencia titulada El Proyecto de Modernidad del Barroco en los Momentos de Resistencia Semiótica en la Nueva España. Muchísimas gracias, soy Cristina Ríos, soy especialista en estética y colaboro con la Asociación Digital de Extensión Estética, soy parte del Comité Científico y hacemos un congreso cada dos años con publicaciones. ¿En dónde? Bueno, eso está concluido, lo estamos organizando, ya les avisaremos. Bueno, el tema se llama El Proyecto de la Modernidad del Barroco en los Momentos de Resistencia Semiótica en la Nueva España. Dentro de los objetivos, lo que busco es probar la existencia de un proyecto de modernidad del barroco en dos momentos históricos en la Nueva España. Hubo de resistencia al colonialismo misionero franciscano de las poblaciones invoamericanas durante el temprano siglo XVI, con ejemplos de código falla semiótica. probar el fenómeno de resistencia semiótica de los signos de religiosidad mesoamericana del temprano siglo XVI, en un mestizaje simbólico de supervivencia identitaria llamado ethos barroco, como un primer momento de resistencia. El segundo momento de resistencia fue el proyecto criollo-americano con su occidencialización o romanización de los grandes platómanes mexicas y de la historia antigua prehispánica. Dentro del concepto de lo barroco, por barroco debemos entender una voluntad de forma específica, según nos dice Bolívar Echeverría, una determinada manera de comportarse con cualquier sustancia para organizarla, para sacarla de un estado amorfo previo a la vida social, una manera de configurar o conformar que se encontrará en todo cuerpo social y en toda actividad. La categoría de lo barroco lo debemos comprender como lo hacen Irving Leona en la época barroca en el México colonial y el José Antonio Marabal en su La pintura del barroco y Bolívar Echeverría en la modernidad de lo barroco, que se entiende como una actitud, un gesto, una conducta o una forma de vida y no como el estilo artístico característico del arte del siglo XVII. Gracias. Se trata, como lo entiende Bolívar Echeverría, a lejos barroco, como una manifestación exuberante de resistencia política y lo de exuberante al desgraciado. Esta manifestación de lejos barroco la podemos encontrar en las prácticas religiosas mesoamericanas, las cuales las podríamos considerar una forma de conmigofagia simbólica o semiótica, en donde los símbolos de religiosidad prehispánica, como el culto al niño Michiocos, dios de la guerra mexica, permaneció vivo y latente como signo vencido sin terminar de morir, y que para sobrevivir semióticamente necesitó valerse de la exterioridad del siglo cristiano triunfante, como afirma en Xochimil. Un ejemplo lo podemos encontrar en la devoción del niño para el Xochimil como una forma de mestizaje devocional festivo, en un etos barroco, es decir, una forma de modernidad barroca. En este niño, nosotros podemos rastrear que ese niño Michiocos que pone su piel, su piecito, en la masa del nariz, tal como lo expresa Saúl en su historia de la Nueva España, en su historia general de la Nueva España, en el Códice Florentino. Otro ejemplo es el dios Kamaxtle de los Huecozingas en Puebla. Si han ido al convento de Huecozinga, se van a encontrar que su dios de la guerra, de los Huecozingas, era Kamaxtle, y quien se los quería robar eran los mexicas, y por esto hubo una guerra, manos de la mano, dios de la guerra. Y que los primeros doce apóstoles americanos, que se están cumpliendo el año que entra, los 500 años de su llegada, es decir, los misioneros franciscanos del convento de Huecozingo en Puebla, fundados en 1524, empezaron a sincretizar con San Miguel Arcángel. ¿Por qué? Porque San Miguel Arcángel es el más viejo de los ángeles del Viejo Testamento, el más antiguo, el ángel guerrero, y habitaban las cuevas, los ángeles habitaban las cuevas, en Italia se creía eso, y como el Kamaxtle también habitaban las cuevas, acá, en Puebla, 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 entonces los nazistas nos trajeron eso, lo aprovechan para hacer una sincreción, y hacen el gran convento de San Miguel, junto al convento del gran templo de San Miguel, que está destruido por el templo, y ahí hacen esta sinclicia. Eso es muy interesante, ¿no? De manera tal que, entonces, San Miguel Arcángel, al igual que Kamaxtle, que se creía habitar las cuevas, también los ángeles, según el originario europeo, pues habitaban. Adelante. Bueno, aquí hay un tema muy interesante, que son las cruces arqueales. Entonces, les voy a poner aquí. Ustedes ven esta cruz arqueada de la fecha, es una cruz arqueada que nos trajaron, trajaron de Xochimilco, y pusieron a la mitad del claustro de Sojuana, y ahí fueron los dos. Como ustedes pueden ver en esa imagen, tenemos ahí, todos los símbolos del cristianismo, ¿no? De la pasión, que es la escalera, que son los clavos de la pasión, que son estas como flores que salen, hierbas que salen así. En realidad es sangre, lo que sale ahí es sangre, es una representación de la sangre. Bueno, están todos los elementos del cristianismo ahí, luego. Esa es la que está en San Jacinto San Ángel, en iglesia de San Jacinto, donde está el bazar del Sábado, para quien conozca en la Ciudad de México. Esta cruz del lado derecho, es una cruz en Chimalistá, que es Chimalistá, es Chimalistá. En Chimalistá está una gran iglesia, una capillita, bueno, yo le digo gran, pero es una capillita que está dedicada al mártir San Sebastián. Este romano que se convierte en cristianismo y que deja de perseguir cristianos, se camuflajea, se hace tonto para no matar cristianos y lo sacrifica. El resultado es que ahí, en esa capillita, resulta que Cortés le dona a uno de los caciques tratuanes que participó con él en la conquista, le dona a estos territorios que están en Chimalistá, en Coyoacán. Cortés y la Malinche ya se habían ido a vivir ahí. Y entonces acusan de idolatría a este tlatón, a este cacique. Y para tapar el ojo, construye esa capilla, que es una capilla de indios, una capilla apóstica, y se reconstruye como iglesia. Está muy rara, váyanla a ver, no está bovedada, no nada. Esa cruz, que ven ustedes ahí, si quieren pásale, esa cruz, es un ejemplo de, yo lo voy a llamar, criptoreligiosidad mesoamericana en esta cruz atrial. ¿Por qué? Porque en la base de la cruz hay una viznada. Las viznadas en el mundo mexica, eran estos lugares, es una planta cactácea con espinas, en donde los guerreros águila hacían sus incisiones, ahí en la Casa de las Águilas, en Templo Mayor, hacían sus incisiones, se sangraban, y colocaban las punzones que eran de obsidiana, ahí en la viznada. Entonces, los mesoamericanos entendieron que ese lugar de la cruz era un lugar de sacrificio. Y entonces lo que hacen es que para ellos, el lugar de sacrificio es una viznada, por eso le ponen los huesitos. Es un lugar de sacrificio, mexica, y sobre ese implantan el del cristiano. Pero entonces su signo oculto se hace visible gracias a estas cruces atriales cristianas. Ese es un ejemplo del modificio del Señor. Adelante. Bueno, otro ejemplo es este que tenemos aquí, perdón, me vuelvo a parar. Es el convento, el convento, que todavía es un convento, de los agustinos, que fueron los últimos en llegar en el siglo XVI, casi los últimos en llegar. Primero fueron los franciscanos, después fueron los dominicos, al final llegan los agustinos, bueno, los mercedarios, pues un mercedario que me han comportado, pero... Y después fueron los jesuitas. Y este convento de Agustino le encarga a los indios de la zona, es el Estado de México, si les puede hacer representar un jardín de legume. Esta es mano de obra indígena, y ustedes se pueden encontrar, si se quieren acercar para verlo bien, hay unos nopales, hay unos nopales, una cruz que está sobre unos huesitos acá abajo, pero hay unas garzas, hay la corona de espinas, pero alrededor se van a ver coliníes, se van a ver chimpancés, se van a ver todos los tipos de flora y fauna de la zona, como ellos comprenden un lugar de bebé. Esta es otra forma de criptoreligiosidad o código facial semiótica. Ejemplos podemos tener muchos. Adelante, por favor, gracias. Pero para poderlo lograr, los cristianos, en este caso, los franciscanos, o los misioneros del corte que estoy mostrando aquí, pueden ser agustinos o pueden ser franciscanos también, permíteme, los dominicos no, ahorita me lo digo. Pero bueno, solo en estos ejemplos es el franciscano particular, los franciscanos y los augustinos, en los ejemplos que estoy mostrando. ¿En qué consiste esto que estoy llamando el vaciamiento semiótico? Los franciscanos intentaron vaciar de su significación a las antiguas deidades de los pueblos conquistados para suplantarlos por ángeles, santos y vírgenes, según ellos con éxito, cuando en realidad los nativos seguían practicando su religiosidad una criptoreligiosidad indoamericana en este tipo de ejemplos que les acabo de contar. Tenemos diversos ejemplos de estas resistencias semióticas, desde el bautismo hasta la indigenización de las vírgenes y santos, pues estos siempre eran representados como el animal que acompañaba al santo y los indios lo asimilaron con el náhuatl. Por ejemplo, según Félix Páez Górgica, que acaba de fallecer, que fue un etnohistoriador muy importante, que tiene un libro que se llama Entre los náhuatl y los santos, él nos muestra cómo cuando empiezan a presentar a los santos acompañados siempre de un animal, por ejemplo, a San Jerónimo con un león, a San Jerónimo con un perro y así. Los indígenas interpretan eso como si fuera su náhuatl transformado en un animal y cuando se dieron cuenta de eso, demasiado tarde. Por eso, es una guerra de las imágenes, como sostiene Sergei Koczynski en La Guerra de las Imágenes de Cristóbal Colón en la iguana, o una guerra invisible, como nos muestra el gran historiador David Tavares en The Invisible War, Indigenous Devotion, Discipline and Descent in Colonial Fence, en donde demuestran toda la manera como siguieron practicando su religiosidad, sus rituales y todo lo que estuvieron practicando y enmascarado y no fueron descubiertos. Algunos fueron descubiertos y algunos fueron procesados, ¿verdad? No por la Inquisición, porque todavía no existía, sino por la real audiencia. Bueno, al segundo momento de la modernidad parroca. Quiero que se fijen en este tratado que es de renacimiento, bueno, no, es posterior, ya es en Amsterdam, de Christine de Paz, es la alegría de América. Esta es la que forma la portada de la inversión de América del mundo como Norman, por ejemplo. Él es con Cristóbal. Entonces, asociada a América, desnuda como significación de su, la desnudez como una manera de expresar su incultura, su primitivés, su barbarie, el que tuviera una cabeza cercenada, ahí se puede ver un caldero en donde están las piernas cocinándose, se puede ver lo que hay atrás, está asociado a lo demoníaco también, ¿no? En ese sentido, los criollos americanos, este segundo momento de la modernidad parroca la encontramos en el proyecto criollo americano. Los criollos se revelaron en contra de la imagen que se hacía en América por los trabajos europeos del siglo XVI y XVII, como este que tenemos aquí enfrente. Rechazaron tajantemente las escenas de antropofagia y los rasgos de salvajismo expuestos por las imágenes. Adelante. Se sintieron agraviados los criollos y su respuesta política en el ámbito simbólico fue comenzar a fabricar sus propias formas de representación durante los siglos XVII y XVIII con el propósito de reivindicar sus rasgos de identidad. Paoláticamente, se daría un proceso de transformación identitaria y de blanqueamiento del pasado prehispánico sin que eso significara dejar de lado la visión racista de estos europeos o de estos criollos americanos. Bueno, este es un grabado de Theodore de Brie. El ídolo que aparece ahí, el ídolo que aparece ahí, es Wichilobos, porque no podía pronunciar Wichilobos. Entonces, como verán, cómo lo presentan. Pero los modelos iconográficos de estos grabados son renacentistas. Muy bien, adelante. Esta es la imagen de Mensahualpili, pero vean cómo ya está blanqueado. Está blanqueado. En las representaciones occidentalizadas de los antiguos tratones mesoamericanos de Mensahualpili, por ejemplo, se hace bastante clara la tendencia a americanizar al americano. Se trata del grado cero de la identidad moderna, como sostiene Santiago Castro Gómez, en la Iblis del punto cero, que refiere no solo a la blancura de la piel, sino a la imposición de una forma estética de cánone racista. Aquí hay una cosa muy interesante. Cuando Política Echeverría habla de blanquitud, la manera como lo hace coincide con la de Santiago Castro Gómez, en la Iblis del punto cero. Publica ese texto en el mismo año, lo cual uno se pregunta, ¿quién le dio a quién? ¿Qué fue lo que pasó aquí? Bueno, por eso es otro tema interesante. Esto está tomado del Códice Isotchi, que es un retrato de Gonzáhuapí de 1515 y está en la Biblioteca Nacional de París. Adelante. En un ejemplo de lo que Bolívar Echeverría llamará Mágenes de la Rácula, empleo su categoría para describir cuando una identidad criolla americana se impone sobre la indioamericana en forma de limpieza de sangre, un identitario también racista como franca, moderna y civilizadora. De manera hegemónica, se impone en las formas simbólicas epistémicas del mesoamericano, devenidas un triunfo del canon estético europeo primero y criollo después. Porque el criollo va a dar una visión romanizada de lo que fueron los monarcas, los platuanes, los antiguos platuanes mesoamericanos. Adelante. Esta imagen que es muy interesante, es un grabado de Montezuma, rey de México. Es un grabado francés, que es el retrato del emperador Montezuma, el portrait de Ville, el de Sons y Lust, de 1584, en París-François. La representación de la imagen de Montezuma, por ejemplo, hacia finales del siglo XVI y durante el XVII, fue recurrente en un sentido distinto. A Montezuma se le consideró como un homólogo de los monarcas europeos y su muerte fue equiparable a la de cualquier héroe de la literatura clásica romana. Lo que había sido historia se convertirá en un mito fundacional de la población geóloga, con la resignificación que este pasaba por España. Pero, ojo, no por eso dejaba esas cosas. Al indio de carne y hueso se le siguió discriminando. Pero, al menos, en lo iconográfico, en la manera de las formas de representación, habría que hacer una historia de las representaciones, se recupera de esta manera. Adelante. Las dos imágenes, las de Nechahualpili y Montezuma, obedecen a una reacción creolla que va en contra de la imagen salvaje y violenta de América. Estaban disgustados con esta forma de representación. Los retratos del gran Tlatuán y Montezuma pierden su forma indígena y son blanqueados. No solo en el toro de la piel, sino en la complexión física, muestran una figuración creolla o mestiza. Cito lo que dice Florescama en Imágenes de la Patria. Dice, su pez se aclara y la cara denota la mesa esclava entre el indígena y el europeo. La antigua identidad indígena se sustituye por la identidad indígena. Siguiente, por favor. Como representante en el proyecto criollo-americano, tenemos a Fray Servando Teresa de Miel como caso ejemplar, pues tanto en su ideario político como en su sermón en la colegiata de Guadalupe frente al arzobispo de México, lee el famoso sermón de la Virgen de Guadalupe del 12 de diciembre de 1794, donde recupera una tesis de Fray Juan de Thor quemada franciscano que sostiene que los indios ya eran cristianos antes de la llegada de los conquistadores españoles. Gracias a la evangelización del apóstol Tomás, tomé un apóstol que se pierde por ahí en el Evangelio y se cree que llegó a América y que los jeroglíficos de las piedras de los indios están en la presencia de la Virgen de Guadalupe y la evangelización que tomé este apóstol perdido aparecía en América en el mundo prehispánico. ¿Cómo lo demuestran los jeroglíficos de las piedras y en donde aparece la figura de la Virgen y el apóstol evangelista? Adelante. En realidad, la estrategia política de sermón era deslegítima en la presencia española en estas tierras. Si el pretexto para estar en estas tierras era la cristianización como una manera de civilización como se entendía la civilización cristianizada, de esta manera el frasermando Teresa de Mier dice si ustedes si los sirios ya eran cristianos antes de eso llegado ustedes no tienen nada que hacer aquí porque todo su discurso legitimador de estar acá está en cristianizar los sirios de manera tal que ya no caben aquí o sea, no es legítimo que estén aquí. Entonces, es un discurso emancipatorio desde luego dado que la justificación de la presencia era evangelizar a los signos pero si ellos ya eran cristianos antes de la llegada de Morteza a la Nueva España como lo muestra primero Torquimado y lo recupera este sermón entonces no ha razón de su presencia y esta era ilegítima. Bueno, las imágenes que les presento aquí son unos encorchados que están en el Museo de América en España y que fueron producidos en Asia en Filipinas y se traen los aviones al hoy Acapulco en el Fuerte de San Diego y que de regreso los otomíes de ahí de Acapulco a los dinos se fueron a Filipinas a hacer la técnica y también enseñarles su propia técnica porque también había conchas en América y entonces aprenden y aprenden de ir y vuelta hay un esquizaje ahí y donde está Muzo Caluz ahora que es un ex-convento agustino ahí todo esto está muerto tras las piedras porque nadie cuenta esas historias entonces ¿qué hay ahí? Bueno, está en la vida de estos otomíes convertidos ya como frayes agustinos que hacen estas técnicas de conchado y por eso no es casual como presentan la visita de Cortés al palacio de la exalada que está en la Ciudad de México ahí bueno y entonces dentro de los ideales criollos perdón del mismo modo en su carta de un americano en español Teresa de Mier refinde la postura política del proyecto criollo y que van a ser el preámbulo de las luchas de independencia desde las ideas de soberanía de los jesuitas que circulaban en América de Molina y Suárez como también refiere Bolívar y Chivarría en la realidad de los patrocinos esta figura es muy interesante porque es la idea de Caspar español con mestiza castiza del gran pintor nuevo hispano Miguel Cabrera de 1793 ojo Miguel Cabrera que era mestizo era más bien o sea era un mestizo pero en un lato un mulato Miguel Cabrera eso también es un tema para abordar interesante con respecto a este mestizaje concluyentes con la revisión de estos casos particulares de la historia se ha demostrado a través de la hermenéutica de la cultura de Bolívar y de etnohistoriadores como Félix Baez Jorge que les invito a leerlo Sergio Kuczynski y David Tavares que también hay una traducción en español de este libro como la resistencia semiótica de los indoamericanos en el siglo XVI fue un primer momento de resistencia a la roca a través de esta práctica de lo que yo llamaré criptoreligiosidad indoamericana al conservar sus signos religiosos en calidad de vencidos debajo de los signos del cristianismo en este libro de igual manera se le mostró un segundo momento de resistencia a la roca en la retórica política visual y textual de los criollos a través de la iconografía el sermón y las cartas de los criollos destacados como Servando Teresa y esa manera de sermón a manera de retórica la retórica lo que busca es convencer ya se atravese un texto ya se atravese de un modelo iconográfico de una imagen de las imágenes las imágenes fueron también propagando política y eso es retórico también y es bien importante la retórica visual de estos actores ¿de acuerdo? bueno pues con esto termino y muchas gracias muchas gracias muchas gracias María Agustina este va igual proyectar ¿verdad? si este Daniel tiene mi ponencia ahí le vamos a usar un poco de la formación o de la formación profesional vamos a hacer los movimientos ok no sentados también pues más de gámico más de gámico así para estirar los pies ya está la ponencia en ese computador o la mierda vamos a pasar chile ¿qué me has hecho? no, no, no adelante adelante no pase ya ve bien ahí está grabando bueno lo que presenta ya lo que presento rapidísimo ¿no? soy el maestro Fernando de la Universidad de Sonora del Departamento de Psicología y Ciencias de la Comunicación vivimos ahorita si había un profesor pero a última hora no pudo venir les comento el saludo que en la Universidad de Sonora además no hay carrera no hay Ciencias de la Filosofía hay carreras como Sociología Ciencias de la Comunicación Historia y Antropología que se les acerca no más es por eso que no hubo mucha concurrencia pero agradecemos la invitación y la aceptación para venir aquí teníamos muchas ganas ¿no? ahí está mi propuesta mi análisis de la industria cultural en la tierra crítica de la sociedad de las industrias audiovisuales a las industrias creativas ese es digamos el tema ¿verdad? de mi propuesta seguimos vamos a tratar de ser rápidos ahí Simón me va a jalar las riendas por el tiempo 20 minutos no se preocupe pero al principio vamos a empezar muy rápido porque si es algo son bastantes diapositivas y el núcleo creo que está a mi vista final bueno como todos sabemos con la creación del Instituto de Instituto de Investigación Social en Francia en Alemania bajo la dirección de un historiador del Instituto de Omero se creó lo que 100 años después estamos celebrando la Escuela de Omero como origen ¿seguimos? y bueno este instituto hasta mi ver es el único en la historia de las ciencias sociales y humanísticas que reunió a un grupo interdisciplinario y multidisciplinario de investigadores del más alto calado ¿a quién nos referimos? a Henry Grossman de Economistas Federico Polo que escribió obras muy importantes de hecho Federico Polo y perdón Henry Goldman escribió un libro El derrumbe y la crisis del capitalismo en 1929 justo unos meses antes de que cayera la crisis ¿no? publicó en enero y la crisis fue después ¿no? bueno historiadores como Mitch Fogel sobre el modo de producción asiático Moussin filósofos como los que ponemos a Orhalla y a la Dorma Marcos y a Béjen psicólogos muy importantes muy influyentes que ya se citaron en otras mesas Erich Fromm Bruno Bettelein y Mort Janowitz politólogos como Franz Newman y Otto Kirchheimer que Franz Newman hizo una historia muy interesante junto a la ciencia política sobre el fascismo un polvo como de 600 páginas después analistas de la cultura como Leo Lovertal y Siegfried Krakauer ¿no? ¿sigimos? bueno en la primera etapa no era todavía el pensamiento para ir a la escuela de rango sino que de 1923 al 1929 estuvo bajo la dirección de Karl Gruber como decíamos y básicamente eran los análisis económicos los que se privilegiaron en esa etapa el 23 al 1929 sin embargo pues dio pie a la segunda Karl Gruber se enfermó gravemente y profesiones de salud tuvo que renunciar entra Max von Heide del 30 al 58 y ahí empieza la verdadera herencia ¿no? de la escuela de Frankfurt tuvo pues 28 años ¿no? ¿seguimos? la primera generación como la ya lo mencionamos Adorno Jaime Marcuse y Benjamin la segunda es sumamente interesante porque ellos venían como asistentes por ejemplo Jarvis fue asistente de investigación de Adorno por Jaime no lo querían muy bien pero ahí estaba con él en el instituto después Alfred Schmidt que es el padre el intelectual de Estefan Garber él estudió con él y fue su director ahí ¿no? Albert Schmelmer Oscar May Klaus Hoffer y Ricardo Hopper en la segunda seguimos muy productivos todos la tercera Germán Lundiel que desafortunadamente murió fue director del instituto de investigación de investigación durante una buena época pero tuvo una enfermedad grave y falleció le sirvió a Axel Hollett que actualmente vive que también fue director del instituto de investigación social pero cada uno de los autores no repiten pues ¿no? no reproducen el pensamiento original sino que va buscando nuevas líneas por ejemplo Axel Hollett a partir de los primeros escritos de Hegel descubre una teoría de reconocimiento recíproco que ninguno de los pensadores franciscos lo había hecho ¿no? y hay varios elementos de menosprecio desprecio que está muy retomado por las escuelas feministas ecologistas transgéneros esa teoría del reconocimiento recíproco está publicada en español en mucha parte de su obra bueno la cuarta y última generación está conformada por Raella Herin es la única pensadora suiza no alemana directora del centro de humanidades y cambio social de la Universidad de Humboldt de Berlín muy destacada ¿no? Raider Forst es profesor de teoría política de la Universidad de Frankfurt y es el más bueno ahí Forst introduce un área que contemporáneamente no se analiza mucho en la historia de Frankfurt que es la teoría política ¿no? sus contribuciones son politológicas bueno y finalmente Jarvo Rosa que en mi punto de vista de esa generación es el más destacado es catedrático de sociología en el Instituto de Sociología de la Universidad de Schiller de Jena donde Marx presentó su tesis doctoral que dice lo que es la historia y director del centro Max Weber de estudios culturales y sociales de la Universidad de Erfurt en Alemania ha sido profesor visitante en la universidad famosa ¿no? prestigiada New School for Social Research en Nueva York donde también fue invitado a Jarvo hace un tiempo y es coditor de la revista especializada Time & Society y de Berlin Journal of Sociology mencionamos la primera porque es una letra filosófica sociológica sobre el tiempo pensar el tiempo de una mirada sociológica y filosófica solamente física ¿no? ¿seguimos? bueno pues continuamos esta ya no hacemos esta la industria cultural ¿a qué partimos? en 1944 en plena Segunda Guerra Mundial pasó totalmente desapercibido ¿no? la publicación en Amsterdam de Dialéctica de la Ilustración publicada como decíamos en 1944 escrita por Adorno y Orheimer y que respondía al intento de superar el concepto de cultura de masas como un fenómeno cultural que emerge espontáneamente de la misma colectividad algo así como una cultura popular autónoma ¿no? como si todos decíamos las series de televisión películas y todo ¿no? por espontaneidad ellos decían no es algo impuesto hay una dominación sobre esto y viene de arriba ¿no? seguimos este bueno por el contrario el concepto de la industria cultural parte de la premisa de la generación de un sistema productivo y reproductivo económico cultural con un gran despliegue tecnológico en el capitalismo tardío de la posguerra seguimos nos vamos avanzando a diferencia de la noción de cultura de masas y yo estoy en el sistema de la industria de masa ¿no? MSM o más media como se les conoce familiarmente los planforianos revelan que los millones de públicos o audiencias de todo el mundo social no son la pieza clave para comprender la esencia de la industria cultural no son sino un elemento accesorio de cálculo predeterminado de la demanda es decir como señal adorno son el objeto y no el sujeto como lo pretenden mostrar los medios o sea que la demanda quiere por ejemplo este ¿cómo se llama? Azcárraga o sea es que la telenovelas ¿no? María Fulana y es una basura sí es basura decía sacería el mero dueño de las de la escárraga ¿no? mismo pero eso es lo que quiere la gente pues entonces entramos en la biología absurda ¿no? si les ponemos otra cosa ciencia cultural no lo van a querer entonces es una farsa obviamente eso pues el dinero ¿no? bueno en la industria cultural opera un conjunto de procesos de racionalización de tecnologías de distribución altamente sofisticadas así mismo existe una división social de trabajo muy perfeccionada con la profunda separación entre artistas productores y propietarios del medio de producción cultural esta situación se esconde con un manto ideológico de individualismo esta ideología de individualismo se proyecta del medio artístico como vedetismo como decíamos lo de Emilio Azcárraga también ¿no? este sistema es un sistema estrellato ¿no? premio recompensa los Oscars los Grammys los X ya hay latinos y todo ¿no? al respecto que se autopremie se autopromociona seguimos este el personaje oprimido ya sea en la televisión o en el cine sufrirá una multitud de vicisitudes y penulles pero siempre saldrá posteriormente el oso con un happy ending o sea todas las películas que no vemos de hollywoodenses sufren o meten a la cárcel le matan a la mamá pero al final va a ser feliz entonces es la resignación el conformismo que quiere el sistema ideológico capitalista promover como ese Will Smith se acuerda Will Smith happy es uno que hizo un afroamericano que entra con un niño duerme en la calle todo lo de lo malo es la estufa eso es lo que nos quieren convencer no es la opresión no es la dominación sino que sí al final vamos a salir en dos historias lo mismo sucederá con la industria musical y la lefónica seguimos no obstante la teoría crítica reconoce recursos defensivos de los consumidores culturales también sobre el hegemónico sistema de la industria cultural que refuerza las tendencias de dominación tecnológicas progresivas logrando una anti desmitificación una anti ilustración que se enfoca en un fraude permanente en palabras de adorno a las masas en un medio de obvilar su conciencia seguimos un poquito más para pensar aquí yo quiero postular que no es solamente la industria de la cultura la que es criticada ¿verdad? no se les explique el aporte sino adorno por Heide y los demás van más a fondo ¿no? acuérdense el libro de carácter autoritario que escribió muchos años después adorno en un instituto de psicología de Berkeley donde demostraron cómo el carácter autoritario se crea desde el infancia desde la familia no más a los medios de la televisión no es un fenómeno no avanzado entonces adorno hay unas señales con siglas viene una cita muy famosa que dice señala la claustrofobia adorno señala la claustrofobia de la humanidad en el mundo administrado el mundo que vivimos es un mundo administrado protocolizado alguien me decía ¿no? no pueden acá acceder a través de por acá porque el protocolo dice ¿no? ¿cuántas veces nos enfrentamos el protocolo? no, no se puede no, el sistema no lo permite es un mundo administrado de adorno de un sentimiento de estar encerrado dice él en un nexo socializado por completo tupido como una red cuanto más tupida es la red más quiere la gente salir pero más difícil es conseguirlo esto refuerza la ira contra la civilización la lucha contra ella es violenta e irracional es decir al no tomar escapes al no haber salidas o luchas emancipatorias la gente en lo que es el mundo del narcotráfico la guerra hay una implosión nos dice adorno si no hay salida si no hay liberación la gente se empieza a comer a sí misma la barbarie civilizatoria ¿no? mencionaba en otros escritos seguimos vamos más adelante para no reforzar actualidad del conocimiento presente vemos mucha actualidad desde adorno hasta Jarman Rosa en la recuperación por filósofos y sociólogos contemporáneos ¿quiénes son estos? la pertinencia de la noción sigue vigente en el pensamiento de su ser contemporáneo cuando por ejemplo ustedes lo reconocerán Gide Lipovetsky la era del vacío Gide Lipovetsky la recupera en sus análisis de la civilización de lo ligero en uno de sus últimos libros no el último pero uno de sus últimos de esta forma señala fíjense porque dice Lipovetsky y no se lo está posicionando adorno las industrias culturales se esfuerzan para hacer soñar y distraer al público de cine la televisión o la música a través de una evasión que llegue a todos sin proponerse ninguna formación sin tener ningún punto de referencia cultural concreto o erudito es decir en esa evasión se justifica la represión y la dominación les pongo un ejemplo que me gustaría que lo vieran los episodios de Chicago TV es muy bueno porque ahí el sargento comandante el héroe agarra y tortura tortura con una estufa mete a un sospechoso y lo quema a una señora sospechosa le quiere un brazo y dice bravo bravo que policía no que tortura está de tortura y hoy hay un asesinato de afroamericanos ¿quiénes son los criminales? los afroamericanos los chicanos son afroamericanos una decisión racista ideológica en todas las series Chicago Park Chicago PD y el otro Chicago Viet que todas son en Chicago bueno el capitalismo de consumo explota por doquier y más alma lo dice Lipovetsky los recursos de la seducción novedad facilidad sorpresa belleza especialidad con noción puesta en escena en un efectivismo en este plano el mundo consumista de la ligereza aparece como un inmenso teatro de seducción incesante ahí Lipovetsky coincide mucho con este otro pensador francés lo recordaré van a mirar Jean Bonelard dice ahora el capitalismo la modernidad contemporánea no es obligación no es disciplina como dijo es seducción el capitalismo la modernidad te seduce para que te vayas por ahí te vices ¿no? seguimos entonces Dios Chocan que ya se ha citado que yo lo extrañaba porque no citan en un congreso de filosofía diagos Dios Chocan desde el punto de vista también tiene mucho cita mucho honor no cita obviamente a Hayek que son enemigos pero también a Benjamin su último libro si lo ve por ahí se los recomiendo ya lo compramos la crisis de la narración ahí retoma como que su modus ¿no? pensante ahí es Benjamin en un texto de Benjamin bueno Dios Chocan en su examen del entretenimiento moral contempla de qué manera las narraciones no argumentan solo intentan agradar y entusiasmar lo dice Jung en eso se basa su eficacia las formas narrativas de entretenimiento de los medios de masas contribuyen a estabilizar la sociedad haciendo que las normas morales resulten habituales consolidándolas así como inclinaciones como algo cotidiano y como la obviedad de así son las cosas lo cual no necesita ningún enjuiciamiento ni reflexiones adicionales es decir el entretenimiento de la comunicación masiva y el alberto es para qué cuestiones si así son las cosas por decir un chico no las cuestiones ¿no? seguimos este para el sociólogo francés David Capito que tampoco viene de la teoría pero es muy coincidente con él la disolución mediática del mundo genera un ruido ensortecedor esto lo vivimos diariamente una equiparación generalizada de lo banal lo banal que lo que prevalece es que con la niña de ese casero se divorció y se murió el protagonista de Friends que me caía muy bien maté un perro pero ahí va a estar la noticia principal ¿no? no la masaja que se está dando de María Rodríguez distraíte eso para la parábola dice una equiparación generalizada de lo banal y lo dramático que anestesian las opiniones y linda las sensibilidades el discurso de los medios de comunicación posterga la búsqueda de sentido en favor de una voz incontenida y vacía que jadea su discurso debido a la velocidad de su expresión constante una luvia como va a decir y de su evanescencia calla quince lo que dice esto está literal ¿no? el electrón escribe muy literalmente calla el acontecimiento al entrar un comento un cómo guardar silencio permanente seguimos seguimos con el retón la hemorragia del discurso nos dice el pensador francés filósofo sociólogo nace de la imposible sutura del silencio esta comunicación que sin descanso teje sus siglos en las mallas del inflamado social no tiene fisuras como la recta pida de adorno se manifiesta con la saturación no sabe callarse para poder ser escuchada carece de silencio que podría darle un peso específico una fuerza es decir se nos impide silencio ¿por qué? porque silencio es reflexión es pensamiento es emocionamiento entonces desaturo y desaturo y te meto miles de imágenes y noticias todos los días en las redes sociales y la paradoja nos dice el retón de este flujo interminable es que considera el silencio como su enemigo declarado lo que decíamos no ha de producirse ningún momento en blanco en la televisión o en la radio no se puede dejar pasar fragmentamente un instante de silencio siempre debe reinar el flujo ininterrumpido de palabras o de músicas como para conjurar así el miedo a ser por fin escuchada tenemos nuevos umbrales sin embargo como se ha mencionado en tres veces no somos positivistas las nuevas generaciones Jardo Rosa ¿cómo se llama el otro? Forster y Forster y Raika Eni no son son muy críticos de la alienación les recomiendo Raika Eni en inglés se llama Nuevas Formas de Alienación publicado por la Universidad de Harvard en inglés salió en alemán inglés no se ha traducido en español pero investiga ella nuevos nuevos modelos de alienación en la modalidad contemporánea bueno sin embargo en la lucha por la diversidad cultural han surgido nuevas alternativas es decir la misma teoría crítica como decíamos la alternidad la industria de alternativas que encuentran diferentes propuestas contestatarias emancipatorias dentro de las industrias culturales la teoría crítica no dice pues ya están los medios de comunicación ya no dominan y ya estamos perdidos no ponemos ejemplos el programa Ibermedia a este artículo le voy a dar por si gusta buscarlo gestionado por la Secretaría General Iberoamericana seguir con programas de cooperación cultural que abarcan redes y sectores de creación cultural como programas Ibermúsicas Ibercultura Viva Iberescena e Iberorquestas Funinales es decir fuera el sistema hegemónico de los medios de comunicación y de alienación de masas estos programas están buscando nuevas alternativas culturales que son completamente fuera del sistema de Hollywood también la producción de programas infantiles por cineastas indígenas en Brasil que se llama Video Nice Aleita portugués y ahí estamos en la dirección por si gustan www.videonice.idea.org.br desde Brasil y esta organización civil totalmente está apoyada por UNESCO seguimos entre los otros programas en la industria televisiva sobre el primer servicio público multimedia con presencia en televisión radio e internet a nivel mundial orientado a programas multiculturales y multilingües fíjense dónde en Sydney y en México Australia denominado Special Broadcasting System SDS ahí está también la página www.sds.com.au de Australia no de Austria fíjense este programa que se transmite por internet emite en 74 millones 74 a lo largo de todo el mundo entonces vean el alcalde y son independientes no meten comerciales no del estado no del gobierno no de McDonald's ninguna empresa son porque hay personas que surgen que nacen desde abajo en Argentina para no quedar en América Latina se creó el programa por los audiovisuales tecnológicos dirigido a la organización de nuevos conglomerados productivos en defensa de la industria audiovisual nacional contra el avalanche tsunami hollywoodense y también tiene su página diversidadaudiovisual.org seguimos en la industria radiofónica las radio libres comunitarias universitarias y educativas estuvimos hablando de la televisión ahora vamos a hablar de la industria radiofónica alternativa han surgido resistiendo al control de los estados y al mercado en la homogenización de los contenidos mediáticos a través de la innovación de formas no convencionales de comunicación como vamos a ver los siguientes ejemplos una la unión de radio libres comunitarias en Madrid España URCM conformada por dos emisoras dos enanas en Madrid cinco minutos ya vamos con la participación de 85 medios representados al que leó el proyecto Eurosonic Europa está en la página con el propósito de promover la diversidad cultural y el diálogo intercultural basados en la tolerancia y la solidaridad por otro lado la industria de los videojuegos se incluye también a los videojuegos alternativos no Nintendo no Mario Bros a los grandes concretamente la industria de los videojuegos alternativos con una forma de expresión artística se ha promovido su consolidación cultural en Francia con el apoyo del Ministerio de Cultura ahí está la página seguimos aquí vemos cómo se da digamos la correlación entre una economía basada en la cultura que si bien permite la globalización y la distribución y mercantil ¿no? de objetos heterónomos también pueden surgir políticas culturales alternativas seguimos este es un esquema más o menos pues en la bibliografía el famoso texto de Adorno crítica cultural de sociedad algo no que recomienda este libro diversidad e industria visual el desafío cultural del siglo XXI por el fondo de cultura algo que se presentan los ejemplos de todas las industrias culturales alternativas no generólicas veían este famoso libro Néstor García Cantrini también habla sobre las industrias culturales el concepto sigue evolucionando Néstor García Cantrini seguimos el antropólogo argentino Néstor tiene otro que se llama las industrias culturales y la integración latinoamericana posteriormente Manuel Jaime ya sabemos sus escritos Marcuse lo habló indimensional y la dimensión estética Mastrini le tocó estar en un concierto con Guillermo Mastrini y Martín Becerra que hablan sobre periodistas y magnates estructura y concentración de las industrias culturales en América Latina publicada en Buenos Aires Prometeo estos autores actualizan empíricamente lo que señalaba este como se llama Dormir Jaime la monopolización la de la localidad por ejemplo usted habla de Clarín en Argentina de Año Chile en México de Televista de este te pone ejemplos de toda América Latina el dominio y la economía de estos medios ¿no? seguimos este si quieren tomarme el correo con su servidor la comunicación está para no perdernos en el próximo congreso ¿verdad? estamos componiendo un seminario un taller o si se interesa en su universidad o en su escuela sobre la cuarta generación de la escuela de Frankfurt todo Jargon Rosa Jargon Rosa que tiene un modelo muy interesante que no fue desarrollado por los pioneros ni pofagas que se llama Sociología de la alienación y de la aceleración de la modernidad también en español luego sacó otro libro sobre la disponibilidad y disponibilidad del mundo contemporáneo posteriormente su última obra es Resonancia donde hace la promesa alternativa pero se mencionó el otro mensaje de que digamos era fallido porque decía que ya con la resonancia se iba a resolver no es un libro de 5.280 páginas que le dice usted es una señal no a Jargon Rosa como buen francuriano dice hay un hay un ¿cómo se llama? balance o hay una lucha como hay una dialéctica entre todos estos medios de dominación de aceleración ¿no? de innovación capitalista y de enajenación con medios de resonancia es fecha de resonancia y oas de resonancia entonces está en el pugna ninguno ha ganado está dominando obviamente el capitalismo pero hay esferas como estos medios que dijimos alternativos la lucha está la resistencia está ¿no? muchas gracias correcto también muchas gracias José Fernando muy bien excelente correcto seguimos seguimos ahora con Manuel Arenasa Madera de la Benvenito Universidad de Cuebla trabaja en países culturales mexicanas y su filosofía y nos va a presentar una experiencia cuando la boxa es un sistema adelante bueno muchas gracias a usted cuando la boxa es epistema introducción si la epistema representa la ciencia y la voz de la opinión ¿qué sucede si consideramos el contexto de las naciones colonizadas a las que se desintirió la expresión de sus estructuras indígenas? usualmente se compara el negocio de las culturas nativas con el de las disciplinas del presidente exponiendo diferencias radicales por caso del pensamiento la filosofía se presenta con cualidades que permiten el conocimiento apegado a la verdad al sistema muy diferente al lenguaje indígena y al conocimiento culturalmente preciso que también participa en los países si bien anelvadorados la lucha no tiene esas características la dominación cultural se justifica la teoría superioridad respecto a las raíces seminales las que expresarían sabiduría pero no un pensamiento que dé lugar al conocimiento al imponerse las oraciones occidentales océntricas hacen necesario invadir el pensamiento indígena y el desmestizo también se ha repetido la continua desaparición de la diversidad cultural por la imposición del pensamiento unido y la hegemonía cultural de occidente en lugar de los estados señalaba la dificultad de comprender la cultura del otro excepto vinculada a la cultura occidental cito cuanto menor se van a conciliar de las culturas humanas para comunicarse entre sí y por lo tanto corromperse por mundo contacto menos capaces sean sus objetivos necesarios de percibir la riqueza y la significación de esta diversidad termina la cita si bien es el contacto con la dominación cultural que se impide la expresión de la diversidad al transformarla a una sola cultura también hay pensadores que han señalado en el trasfondo que aunque no el desarrollado tiene valor ser del que parte el pensamiento viste que este lo menciona como mito citando a las rojas o todo el caro se trata del transformo que me viene dado sobre el que distingo entre el rodanero y el falso las proposiciones que describen esta imagen del mundo podrían pertenecer a un fuerte de la etnología de modo que tampoco la posición mito o razón es absoluta termina la cita o aventura de Sáenz también señala que cito por muy opuestas que sean estas dos entidades sistémicas el reconocimiento y el mito se implican justamente puesto que no existe una sin la otra termina la cita por otra parte usted transforma en los otros europeos en los países colonizados ya que al existir las culturas nativas es necesario un acercamiento a ellas calma porca recuerda que vince este para aproximarse a las diversas culturas humanas sin discriminarlas a que no que el cito el saber forma parte del juego de reglas de cada forma de vida y solo en ellas cobra sentido pero el saber tiene manifestaciones muy diversas y en su relación muy variadas en las distintas formas de vida que constituyen las culturas humanas termina la cita estas formas consideran implican considerar las circunstancias culturales diferentes porque donde hay colonizaciones necesarias cercanas a la raíz de manera independiente a las disciplinas occidentales lo que permitiría conforme Ramón lo jogue cito un diálogo horizontal liberador en oposición al monólogo vertical ya que se requiere una descolonización en las relaciones globales de poder termina la cita pero al contrario se mantendrán subordinadas y desvaloradas lo que también incluye al lenguaje decolonizado lo que de las raíces mentiras se diga reducido fragmentado y no obstante son interpretadas con la razón teórica impidiendo su expresión integral solamente quienes expresan sus raíces se dan cuenta de que fuera el dominio cultural que impone sus interpretaciones existen otras posibilidades solamente quienes tienen raíces vernáculas en su capa y la identidad son reducidas por el dominio cultural que las arruma impidieron manifiesto el rujo autenticidad o aventura de Sousa señala cito el epistemicidio causado por las ciencias modernas eurocéntricas ha sido muchísimo más devastador en el otro lado de la línea avisada termina la cita el lenguaje conocido del justicio y del indígena han sido discriminados permanentemente y a ellos los han eliminado como sujetos que tienen capacidad de expresar sus propias raíces solamente los formados en el eurocentrismo son autorizados a representarlas mediante una razón teórica que valide los conocimientos que en las condiciones orientadas puedan encontrar además de presentarse como subdefensores y conductores en las actividades sociales incluso se atribuye pueden evitar las fuentes de descolonialismo cultural planteando la necesidad cito o aventura de Sousa la necesidad de ustedes organizar las ciencias sociales cuya metodología se esté fundamentada en las relaciones sujeto sujeto y no relaciones sujeto objeto no obstante tales propósitos se continúa discriminando y eliminando el lenguaje de la diversidad cultural al mantener el de las propuestas teóricas y sus terminologías lo que ha discriminado no se indaga bajo el dominio cultural no se indaga el sentido del lenguaje coloquial ni de las raíces indígenas de manera que sean independientes a las interpretaciones teóricas si bien los ejércitos propios de la colonización se han internalizado en los individuos como los únicos obnubilando su posibilidad de manera tajante se evita no sólo evitar sino imaginar que desde ellas mismas se pueden establecer sus propios términos culturales sus relaciones entre ellos y configurar la estructura cultural que dé lugar a su contexto si en la cultura occidental hay un pensamiento valioso como científico y el filosófico no es el caso que nos abordan las culturas de los países colonizados ya que sólo interpretan lo que han expresado parcialmente esto es manifestaciones no desarrolladas fermentadas y que impidiendo el contexto que les corresponde se les mantiene un permanente estado embrionario al aplicarse el egocentrismo aunándose a la herencia cultural que establecida no sólo se abandonan las redes culturales sino que se entregan al dominio que también es intelectual conforme refiere Cárcamo Mancilla Alejandro Javier cito la academia latinoamericana sigue perpetuando la imaginación y el pensamiento no europeo dentro de la academia continuando y legitimando el intento asimilador en contra de las estructuras marginadas por los estados los grupos subalternos y los pueblos colonizados terminan la cita además oponiéndose a todas posibilidades que se expresen desde la voz de quien participa de ellas y de exigirles subordinación absoluta expresar las raíces quien de manera aclaró sus raíces está intenido de expresarlas porque tiene su conciencia porque tanto su conciencia en su lenguaje se desvalora además de mantener un cautivo con terminologías desechazo de pueblos originarios y normalmente a poblaciones alejadas omitiendo a la enorme mayoría de quienes siendo mestizos también tienen países originales los que se omiten a considerarlos integrados quienes participan en la literatura y en su perspectivo lenguaje se entienden además se puede desarrollar y profundizar en sus significados concepciones conocimientos lo que tanto ha sido impedido como discriminado pues para el dominio cultural no es un interés al bastarle con mantenerlas subordinadas si ese lenguaje fuera trabajado para hacerlo accesible se alberían en el silencio quienes participan en la misma cultura que incluso lo entenderían quienes siendo culturalmente ajenos solamente participan de su código excretal poder motivar formaría parte del intento cito acá como decía formaría parte del intento de apoyar la resurrección de los saberes invisibilizados de los saberes locales que han sido sepultados y descalificados históricamente por la colonialidad modernidad para desde esta resurrección acabar definitivamente con ella termina la sigla diferenciada de las raíces para aproximarse de las raíces solidas del estizaje habrá que separar las estructuras involucradas ya que usualmente se presentan diferenciadas si bien esto es posible se requiere de un tratamiento para que metan ya que voluntaria o voluntariamente han sido sistemáticamente ocultadas lo anterior solamente les importa que existieran países y les existencia salvados de circunstancias al conocerse a sí mismos y al mundo en que se encuentran manteniendo distancia de las abstracciones del dominio cultural de donde usualmente se toma el pensamiento previamente elaborado desde otro contexto cultural después copiándolo admitiéndolo y se conduce a reflexionar sobre lo repetido al decir decirle a Villara Cusicanchi persuadiendo con discursos falaces y razones aparentes y el intelectual egocéntrico defendida su arraigo cultural implicaría que realizar un trabajo riguroso para conocerse a sí mismo pero en fuente a dificultades ya que tiene que partir del pensamiento que ha asimilado conforme el modelo cultural aunque le exigen ajustarse pero al llegar a tener raíces indígenas lo alejan de su originalidad relación horizontal es necesario ser de manera independiente de las teorías occidentales por lo contrario se continuará la relación vertical entre las culturas cito a Monsen son los antorajos un rato característico de este tipo de clasificación social consiste en que la relación entre sujetos no es horizontal sino vertical esto es algunas identidades de no superioridad sobre otras y tal grado de superioridad se clasifica en relación con los lados de la humanidad atribuidos a las identidades en cuestión de la humanidad lo que sucede es interpretarlas troicamente antes de que se logre desarrollar lo que de sus raíces indígenas diría que quien participa de ellas es reducido a testimonios que serán integrados a una teoría conforme los criterios y las disciplinas si bien se ha identificado la relación vertical entre las culturas elaborando múltiples e interminables propuestas para lograr una relación horizontal igual de la